Cuando el cuadro me pide ciertas cosas, pero para el pintor su tela no es una superficie sino un espacio pictórico. Habría que romper con la tecnología, diría, la inteligencia artificial. ¿Y los riesgos de ello, maestro? Porque al parecer esto nadie lo va a parar. No sé, deshumanización, un mecanismo tiene historia, pero un organismo tiene destino. La pregunta hoy en día es ¿qué será de nosotros? La creación es como un arco iris de la conciencia. La creación es como un arco iris de la conciencia. La creación es como un arco iris de la conciencia.